Todo lo nuestro Encuentro entristecido y desolado Llego en Gobiabón, Aymara y Sene, se recorre Algunos tiempos yo he gozado de lo más bello Como en el cielo, ave, aite, minere, jefe Tu amor fingido me parecía hermoso y tierno Ni por un perro se embota, ven, te mira caer Muy bien comprendo, por aventura he merecido Me has querido, Zapriara y Chantera, caer Y hoy pretendé dejar la culpa sobre el destino Porque sin vio, por ella, coban de ser Yo me resino y no tengo ardo, ninguna en coro Hoy mere y coro, ne mando a baise No me ofender, porque he sido tan bueno y sonso Le abocó tanta falsía, pa' que una vez No me do病íte, pa' que una vez